Estimados amigos de Junfuyo, hace un par de días, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de votos, 8 a 3, avaló la polémica ley denominada Ley de Geolocalización. ¿Esto qué es? Bueno, que donde se permite que la Procuraduría General de la República, así como las Procuradurías Estatales, en caso de emergencia y sin la previa autorización de un juez, pues puedan solicitar a las compañías telefónicas la ubicación geográfica en tiempo real de diversos números celulares, en el caso de extorsionadores, narcotraficantes o criminales. Pues esto ha generado una serie de polémica dentro de la sociedad, porque bueno, e incluso esta polémica también se vivió al interior de la Suprema Corte, porque bueno, pues si bien es cierto la necesidad de mecanismos eficaces y de erradicar la burocracia, por así llamarlo, dentro de los trámites legales para atrapar a grupos criminales, verdaderos criminales, narcotraficantes, como ya habíamos señalado, bueno, también eso se presta para, pues qué tanto puede afectar la violación a los derechos humanos, concretamente el de la privacidad. Esto, como señalaba, pues ha generado roces, ha generado pues incertidumbre, y aquí vale la pena señalar y reflexionar que bueno, esta polémica nuevamente recae en la poca confianza que la ciudadanía, y que se ve reflejado también en las dudas que señaló, señalaron algunos ministros, como Olga Sánchez Cordero, en donde bueno, qué tanto las autoridades pueden abusar de estos mecanismos para ubicar gente en tiempo real, qué tanto se puede afectar a la privacidad de ciertas personas. Efectivamente, vemos las atrocidades que cometen estos grupos criminales, y por supuesto que se les tiene que dotar a las autoridades de los mecanismos necesarios para la pronta captura de estas personas, pero nuevamente volvemos a lo mismo, qué tanto las autoridades pueden abusar de estos mecanismos. No es algo irreal, lo hemos visto hace un par de días también, y lo hemos visto constantemente con las filtraciones telefónicas, con el abuso que muchas autoridades, que muchos grupos de poder, le dan a estos mecanismos, a estas nuevas tecnologías. Bueno, habrá que estar muy al pendiente de cómo se va, cómo van actuando las autoridades al respecto, sobre todo porque bueno, esto ya es una realidad. Las modificaciones al Código Federal de Posidimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues ya es una realidad, se tendrá que hacer a la brevedad, y pues a la sociedad civil le corresponde estar muy al pendiente de que estos mecanismos sean efectivamente para atrapar a delincuentes y no para abusar o llegar a violaciones de derechos humanos en el tema de la privacidad. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. YoInfluyo.com, Miguel Ayala. YoInfluyo.com, Miguel Ayala.